El gobierno de Dina Boluarte declaró por medio de decreto supremo duelo nacional este viernes 6 de octubre por el deceso de Luis Giampretri, expresidente del Perú. Luis Alejandro Giampretri Rojas falleció este miércoles a los 82 años luego de que una complicación en su estado de salud que provocó que sea internado en el hospital naval la declaratoria de duelo nacional número 113-2023-PCM ocurre por su condición del expresidente de la república en el periodo 2006-2011. Frente a ello Dina Boluarte autorizó aplicar la ley número 29-158 ley orgánica del poder ejecutivo y el decreto supremo número 096-2005-RE para que se ejecute una respuesta de estado por su muerte. De igual manera con rúbrica del premier Alberto Otaro las estableció el izamiento del pabellón nacional a media hasta por todo el 6 de octubre en edificios públicos, instalaciones militares, establecimientos policiales y demás dependencias del estado. Luis Giampretri es considerado héroe nacional por gran parte de la población al contribuir pese a ser uno de los rehenes de la toma terrorista de la residencia del embajador de Japón en el 1996 a la liberación de los secuestrados. Desde dentro ayudó al comando Chavín de Huantar a esperar el momento propiciado para ingresar, derrotar a los terroristas del MRTA y rescatar a las víctimas. Luis Giampretri, héroe nacional, la congresista Patricia Chirinos de la bancada de Avanza País envió un oficio al comandante general de la Marina de Guerra, almirante Luis Polar Figari, para interponer acciones a fin de que Luis sea reconocido como héroe nacional. Patricia Chirinos remarcó en sus redes sociales el solicitado al comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Luis Polar Figari, que disponga el inicio de las acciones necesarias para que Luis Alejandro Giampretri Rojas sea reconocido como héroe nacional. Su sacrificio y dedicación en defensa de nuestra nación merecen este honor.